¿Pero ya llegamos o qué? Ya llegamos. ¿Ya lo puedo abrir? ¡Ya, ya! ¡Para! Aquí vamos a vivir todo lo bueno que él pasó, también lo mal que le fue en ciertas partes de su vida, pero esto va a ser increíble, porque nosotros vamos a estar como dentro de Messi. Claro, dentro de su vida, dentro de todo lo que ha hecho, no solo como persona, sino obviamente dentro del fútbol, porque esta experiencia está de 10. Gracias por venir y por acompañarnos. Messi, gracias por invitarnos a tu casa. ¡Estamos celebrando! ¡Miren el triunfo de Argentina! ¡Estamos en el autobús, Jessy! ¡Oye, es como se vivió ese triunfo mundialista de Leo Messi, toda la Argentina, en el Mundial de Qatar! ¡Ay, qué emocionante! ¡Se me pone la piel chinita, eh! ¡Claro! O sea, los fanáticos de los pantalones gigantes, que se ven esas imágenes de Messi cuando estaba jugando. ¿Esto qué es? ¡Golita! ¡Espera, el teléfono! ¡El teléfono! ¡Me voy para el Barça! ¡Me voy para el Barça! ¡Era la llamada a Messi cuando le hablaron para que se fuera al Barça! ¡Te quieren disparar a Barcelona! ¡Estamos en el avión! ¡Mira el estadio, Jessy! ¡Guau! ¡Imagínate el sentimiento de un niño que viene a cumplir uno de sus grandes sueños y sin saber en lo que se iba a convertir! ¡Él quería! ¡Siempre soñó con esto! ¡Convertencia al Barça! ¡Qué cosa! ¡Como los sueños se hacen realidad! Obviamente hay un gran equipo de personas detrás de todo esto. Andrés es uno de ellos. ¿Qué tan involucrado estuvo Messi en todo esto? Bueno, obviamente que este es un trabajo tremendo de investigación que tuvimos que hacer, más allá de ser argentinos, lo que lo hacemos es ser fanático de Messi. ¿Y tuvo él que dar el visto bueno o no? Sí, obvio. Sí. Y claro, porque hay muchos... ¿Y ya vino? Él va a venir ya estos próximos días. Pero el primer objetivo fue, la gente ya conoce la vida de Messi, pero nunca la sintió como él. Entonces, atrás de estos espacios sensoriales, inmersivos, nuestro objetivo era que la gente pueda sentir lo que sintió él a lo largo de cada una de las etapas de su carrera. Y dice, mira, vamos para el locker room. ¿Será que ahí está Messi? Nosotros le tenemos que dar a este club. Se lo merece. Ellos y nosotros. Así que dale, dale, salgamos a la cara. Bueno, esa motivación. ¡Vámonos! 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 ¿Te gustan las sorpresas? ¿Te gustan las sorpresas? Me encantó, me encantó. ¿Cuánto me das? A ver, ¿cuánto me das un 10? Te doy un 10. ¡Ja, ja!